Hola a todos, bienvenidos a este experimento. Hace tiempo que Pedro y yo hablábamos de grabar un proceso, grabar vídeos de cómo hacemos nuestras movidas y nuestras mierdas y demás y tenemos varios proyectos entre manos con Pedro y con Anchan, pero hemos dicho vamos a hacer uno a saco, vamos a hacerlo ya directamente, vamos a lanzarnos a la piscina y vamos a hacer, la idea es hacer un webcomic semanal, que nos lo compartiremos en nuestras redes sociales de momento, pero lo acompañaremos con estos vídeos de cómo se hace, de proceso, de tal y cual, porque la idea, no lo hagáis en casa, la idea es que Pedro no va a saber nada de argumento y lo va a ir viendo página a página, o sea, va a ser como un divertimento, un webcomic rápido, pero no es lo ideal, lo ideal es que tengáis toda la historia hecha, todos los personajes, porque luego resulta que el personaje que habéis diseñado como un viejo es el más joven de su casa y eso está mal. Bueno, pero este es el año de los retos, estamos haciendo muchos retos, muchas chorradas. Entonces la idea es que cada entrega del webcomic vaya acompañada de un vídeo, ¿no? Con cosas y tal y así hablamos de nuestras cosas, seguro que con el tiempo nos despistaremos, olvidemos que estamos grabando, pero bueno, luego se censura y cuando vayáis un rato de tiiii, es que estamos ahí hablando más de algún editor o de alguien y nada, vamos a diseñar a los personajes, ¿no? A los personajes protagonistas, aunque ya hay algo medio bocetado. Sí, porque como empezamos a hablar de ello, mientras estábamos whatsappeando, hay algún boceto en la libreta. Pero es incontinente de dibujante. Sí. Estar ahí con la libreta. Pues vamos a, comparte pantalla y vamos a enseñar. A ver, si no me lío. Si nos liamos, cortamos aquí un momento, hacemos una pausa. Vamos a ver. Y ponemos a Bob Esponja haciendo... Espera, a ver, ya me he liado. Ya me he liado, he visto una cosa. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Me parece que era un político que aficionaba... Sí. Es que eso creo que era nuestro chat. Pero bueno, es cosa del directo. No, se puede cortar, pero igual lo dejamos porque es más gracioso. Pues ahí está. ¿De qué va esto? Vamos a hacer un TVO de fantasía, porque más pero tenía tiempo que tenía ganas de hacer un TVO con magias y con... Sí, sí, estoy obsesionado Y además está subiendo ahora unas tortugas y la peña está diciéndote que hagas cosas con bichos. O sea, que eso va a influir en que vamos a meter más bichos todavía, ¿no? Porque esto, la cosa es que... La cosa de hacer un webcomic, o al menos la cosa que hemos también de hacer un webcomic, es que el feedback, si es que lo hay, te anime a una dirección o a otra, ¿no? También, viendo... Te vienes arriba, ¿no? Y dice, hostia, que tortuga más guapa, hostia, pues os gusta, os vais a cagar, ¿no? Y en principio, pues bueno, tenemos a este personaje, vamos a centrarnos... Había una idea loca de más personajes, pero vamos a centrarnos en un personaje Porque también la gracia es que cada página haya como un gancho, ¿no? Una... Hostia, ¿qué va a pasar a continuación, no? Y bueno, este es un personaje que ha nacido en este confinamiento, jugando una partida de Dungeons & Dragons Esto va a ser un mundo de fantasía, no va a ser Dungeons & Dragons, evidentemente, porque no tenemos la licencia en el dinero, ni nos ha contratado la gente de Dungeons & Dragons Pero bueno, vamos a ver elementos conocidos, como las magias y tal, y bueno, en toda fantasía siempre hay elementos comunes, como razas, cases, más o menos, ¿no? Que no lo llamamos igual, pero vamos, ahí está, ¿eh? Para quien sepa, ya sabe Y este señor es un enano, un enano hechicero, ¿no? Y nada, se llama Tizón, Tizón llama fuerte Sí, que eso sí fue lo que comentamos mientras yo empecé a hacer un boceto, mientras whatsappeábamos Sí, que era un enano calvo Sí, no había muchos datos No Tienen martillo, porque los enanos son todos aficionados a usar martillos o hachas, ¿no? Es un clásico que, ¿por qué no vamos a dejarlo? Pero bueno, hace que otra cosa no importa más Y un señor aficionado a tirar bolas de fuego, proyectiles de fuego y cosas así, ¿no? Que a veces igual a sus compañeros pues se pueden poner en un aprieto, ¿no? Si están ahí rodeados de mucha gente o estén en un pasillo estrecho, ¿no? Lo típico de magos Bueno, Pedro lo está dibujando bien, pero ya veis que a la izquierda está el dibujo de puta madre La barba es lo más loco que tenías, ¿no? En otro dibujo Voy a jugar un poco más con los volúmenes, tengo una idea para los bigotes, pero no sé si es la que acabo de sacar Pero bueno, siempre es eso, busco algo más cartoon que lo que hago en un principio Luego me quedo a medias Veremos qué sale A ver Sería más o menos así, que debería ser un poco parecido a lo que ya había hecho Sería pelirrojo, ¿no? ¿Y user? Se ha cortado Hemos tenido un pequeño problema técnico ya en el primer programa, a cinco minutos Hombre, que sí Iremos mejorando ya las cosas, ¿o no? Pero bueno, lo importante es que los tascarríos y las cosas y trucos que podéis aprender este hombre Haciendo los personajes y demás Es un enano, no hay mucha cosa más que cabezón y patas cortas Hacer los brazos un poco más largos, ¿no decías? No, quería hacerlo las piernas más cortas Las piernas más cortitas Veremos ahora cuando los dedos también cortitos Y ahora con el equipo de aventurero, al principio, ¿no? Con el saco va a guardar cosas, o sea, el esto Igual puede llevar también algún... Algún macutillo o algo... A trincar cosas Yo siempre que he jugado a rol, he jugado como una enana Que su única obsesión es trincar cosas El resto me da igual Me cago siempre con la paciencia del máster, pero bueno No es el único, ¿eh? No es el único que cuando tiene que estar ahí en primera línea Protegiendo a los más débiles Que aguantan menos hostias, ¿no? El guerrero del grupo está ahí detrás contando billets Bueno, yo es que soy muy de visitar a fondo las habitaciones Como si fuera un videojuego Entonces eso acaba a veces crispando a los otros Eso crispa más que a los otros Rollo de esas aventuras gráficas Clicabas todos los píxeles, ¿no? A ver si te dejabas alguna cosa Creo que no era muy de aventura gráfica Pero yo creo que sí Que si hubieras jugado mucho, uff Todo, todo A ver si te deja alguna pista A ver, sí Me gusta mucho el coleccionismo El completar los juegos Veamos Veamos esto Supongo que se entiende más o menos por dónde voy Sí, sí Que más que nada Como el acabado Estás cambiando maticillos Sí, más que nada Igual empiezo a entintar Lo que no sé aún Ni qué acabado va a tener esto Ni Ni por dónde vamos a tirar Tengo varios pinceles Esto va a ser una de las gracias de estos vídeos El proceso Las decisiones El tampoco sin pensar demasiado Porque esto de ser prisa Lo que hay que darle caña también Es a los proyectos Más guays O que Lo que sé Que sean más productivos Y que nos permitan aquí Comprar una piscina Y esas cosas Bueno, pero siempre viene bien Sí, sí Y exactamente con esto Entonces esto es como un Un entretenimiento Yo soy mental Y que si esto va rodando Y yo creo que Tener vuestro feedback Y que nos comentéis cosas Nos ayudará Nos animará a tirar para adelante A hacer esas cosas A ver este Que bajé el otro día De la plataforma De Clip Studio ¿Estás probando cosas? Sí Estoy probando a ver la tinta Esta así Más suelta Pero luego igual El coming No lo hago así Pero bueno ¿El coming? ¿Vamos a hacer el blanco y negro? ¿O arrancar el blanco y negro? ¿Luego colorearlo según avance? No lo sé La verdad es que no he pensado mucho Siempre es más llamativo color Pero Ya, pero la idea es que tampoco Hacer algo rápido Hacer algo sencillo Bueno, ya veremos Es que va a ser el coming De las simbolizaciones Así que a lo mejor Las primeras páginas Son el blanco y negro Y luego Se va coloreando Y se va actualizando Con el color Y Pues sí Yo sí Lo único que Me viene claro a la mente Es que me gustaría Que hubiera mucha mancha de negro Porque es también Una de mis asignaturas pendientes Pues nada Mucha mancha de negro Y me gustaría probar en ese sentido Pero bueno Tampoco No No me voy a limitar ahora No sé Bueno, como van a hacer varios vídeos Tanto en nuestras redes sociales Demás sitios Demás mierdas Aquí mismo en este vídeo Podéis comentar y preguntar lo que queráis Que también podéis hacer algún vídeo de estos La idea es hacer una página y un vídeo Ya sea diseñando personaje O dibujando páginas Comentándola No entiendo lo que haremos No estás siempre dibujando en directo Porque antes estamos comentando Fuera de cámara, ¿no? Que es muy Que esto puede ser dos horas ahí Viendo como Cuatro horas Viendo como estoy un poco la página Sí, porque a veces hay Igual lo que interesa más Es ver el story Y el cómo planteamos Sí, pero de todas formas La idea va a ser que Que esto no nos lleve más de media Una mañana cada semanal Para que podáis hacerlo con otras cosas O sea, es un divertimento No es como una escala Que te lleves cinco días De la semana A hacer una página Yo no soy un dibujante Excesivamente rápido Pero bueno Tampoco Especialista en complicar las cosas ¿No? Si hay un desierto De repente hay una ciudadela detrás Eso sí Que es cierto A ver Muchos fondos ¿No podemos hacer? Una cosa que te gusta De hacer fondos Intentar dotar De la mayor Ambientación posible Siempre Siempre me ha gustado Lo que se suele decir Que la ciudad es un personaje más ¿No? No lo suele decir Mucha gente Porque a la gente No le gusta dibujar fondos Pero en las series Y eso Nueva York No, en las series Sí En las series Sí Lo suele decir Y luego Lo han grabado En Canadá Pero bueno La verdad es que no me convence nada Esta tinta Pero Esos son totalmente De los tópicos Es que el otro día Probé un pincel Y ya no recuerdo cuál Sé La verdad Para hacer Una de las ilustraciones La dejaba de hack Estuve probando pinceles Tienes que quedarte Tienes que quedarte con el mismo Y no recuerdo Ah, sí, sí Igual es con este Espera, espera Voy a empezar de nuevo Rápidamente Creo que es este No estoy muy seguro A ver Tengo varios Que son parecidos Bueno La idea de hoy Es diseñar un poco Los personajes Que van a salir En el principio De la historia Aunque en la primera página No va a salir ningún personaje Como Supongo que ya lo habéis visto Porque la idea es Colgar este vídeo A la vez Que se cuelga O más o menos Igual Porque a veces Lo subes Y se trata De subir lo otro Y Alguien que ya lo ha visto Porque está suscrito O esas movidas Pero la idea es esa Entonces la idea es que Ya habéis visto la primera página Y ahora Esto será un poco spoiler Pero bueno Igual La magia Bueno Ahora ya Con las redes sociales Los spoilers Y ahora estamos probando Hacerlo así Pero mejor Yo que sé Mejor el siguiente vídeo Es un directo Yo que sé A un podcast La cosa es probar cosillas Y yo creo que Una época En la que tenemos Que probar un montón De cosas diferentes Porque está el mercado Como está Y a lo mejor Hay que sobrevivir Haciendo Movidas Hacer un cómic Para unos poquillos Y yo que sé Y yo que sé Venderlo directamente Merchandising Una camiseta De tizón Llama fuerte De hecho ya estoy pensando En el logo Más o menos Y a ver si eso también Podría ser otro vídeo Y cómo hacemos el logo De la serie Con llamas Ahí no Sí He dicho He dicho un vídeo Un vídeo Una página Pero a lo mejor Se puede hacer Según la semana Tenemos más material Hacemos dos Improvisaremos Un zurrón Es lo que me salía antes Que voy a llevar Un zurrón ahora Para poder Trincar más cosas Porque esa bolsa Es como para los componentes De magia Y Y bueno También comentamos Que llevara Como una especie De gabardina Sí Gabardina muy abierta Pero creo que ya tengo El pincel Yo creo que lo voy a hacer Con este Acabado así Como un poco roto Sucio Y a la vez no Pero bueno Esto A ver Has hecho esto Pero seguro que Antes de dibujar la página Lo dibujas Tres o cuatro veces más Hombre Seguramente Haré un turn around De esos Que se vea todo el personaje Y Para ver bien el volumen Etcétera A ver si Si estos bracillos Se pueden mover Etcétera Bueno a lo mejor A lo mejor no sacamos ningún cómic Es que le sacamos un libro de bocetos Pero eso también lo puedo grabar El proceso Luego lo podemos pasar A la cámara rápida Claro Porque no puede ser un tostón Mientras yo Me decido Este más o menos Como tengo Tengo bastante claro Como van a ir los tiros Por eso de haberlo bocetado ya Si vamos a ver ahora Sus compañeros De aventura O alguno de ellos La cosa es ir construyendo Yo estoy conmente Construyendo un mundete Y a lo mejor No solo en este webcomic Sino que más sitios Puedan haber Tener continuidad Y creando las bases ¿No? Porque siempre están haciendo Una historia corta por aquí Y una historia corta por allá Pero cada cosa Se comienza de nuevo ¿No? Y estaría bien Tener un mismo patio de juegos ¿No? Que pueda servir Hombre A veces eso Hay autores que dicen No, no Yo quiero cambiar En cada TVO De mundillo Etcétera Porque es lo que me da vidilla Sí, sí, sí Pero si hacer Mariel Fantasía Podría estar en el mismo sitio Y a mí la verdad Que me gustaría Profundizar en un mundillo Y Pues eso Aprovechar Dar vida Un ambiente Desarrollarlo Ver hasta dónde puede llegar Como esto A ver Bueno, pues sí Yo creo que este es el pincel Que voy a usar Fijo Marcalo Con el pincel Con el que dice Java, dejar En Instagram Marcalo Apunta el nombre Creo que le he puesto Una carita mía aquí Así Así, sí Los que Los que me gustan Y digo O bien lo sepan En una carpeta O empiezo a ponerle Iconos Los que no te gusta De quién le pone la cara De un dibujante Que no te gusta Los borro directamente Porque el otro día Estuve haciendo un poco De limpieza A ver Has puesto en Pedri Sí El tonelado de valor Uy, se ve agua cuando hay Ah, porque estoy mirando La otra pantalla Ahora voy Cosas de Del directo Contestando mensajes Etcétera Esto Es un lío Pues cuando miras La otra pantalla Se ve Claro Cuando se ve Un poquito El wallpaper De Kaz Que tengo de fondo Ahora He cogido Otro pincel He cogido la goma Ahí ya está Bien, pues yo creo que Más o menos Esto ya va Este ya tiene Yo creo que ya tiene ¿No? Ya tiene Sí Esto Este va a ser rápido Lo único Las piernecillas A ver por dónde Las tiro Pero Yo creo que sí Que no Igual Le dejamos Más o menos Igual Ya veré A ver Vamos a ver Lo estoy haciendo En Big Map Para que así El negro sea puro O si luego Queremos colorearlo O lo que sea A una resolución De 600 DPI Por lo mismo Para luego Como no sabemos Qué pasará Con esto Cuando mejor Este de resolución Yo creo que Te suelen pasar Más cosas buenas O Cuás inesperadas Cuando es en formato De mierda Y tienes que recuperar Otra vez Y cuando mejor Lo pasa O casi todo A este formato O sea que Como mucho Bajo A 450 Y Y ahí no Bajo 600 la hostia Si la verdad Que el último Comic Tuve que A mitad de comic Tuve que bajarlo Porque no Este ordenador Ya tiene 6 años 7 años Y hay cosas Que ya no tiran A ver Pues si Esto ya Este ya puede Estar que se ha acabado Más o menos Voy a intentar jugar Un poco Con las proporciones El trazo así Suelto Estoy pensando En que igual La barba Hacerla directamente A color Pero no lo sé Pero si se me lo conegro A suelo con el rojo Si Es verdad Bueno Como en todo De momento es el diseño Vamos a jugar Luego Luego la severa Había pensado también Ponerle un tattoo Pero En los hombros Pero bueno De momento Marco así Esto Con otro color Estas líneas Por si luego Se hace a color El El Dibu Que en general Tenga fácil Para solamente Clicar en ellas Y cambiarle El tono Pues que no las cuantas Eh Bueno Pero como eso es Selección Clic Color Pum Es bastante rápido A ver Que más Crearé otra Aquí Para lo mismo Y Vale Podéis hacer así Enrolla los pelos Esto Luego se puede poner Con un color Más claro Dependiendo del Color De Que decida A hinchar Y meterle Bueno ya vemos Que es pelirrojo Pero que tono De pelirrojo Etc Todo esto Es como lo solemos Trabajar nosotros Yo todo Que pueda facilitarle El curro Para ella Pues adelante Porque al principio Esto todo Hacíamos ir O sea Cuando entintaba En papel Esto todo Era lo mismo Todo se entintaba En negro Que si No No Los dibujantes No suelen tener Estas consideraciones Cara A la colorista Bueno Yo creo que si Que hay algún dibujante Que Habrá 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 Que no todo Tigo Es lo que tiene Estar casado Con una colorista Si pero Que eso Con lo otro Que Venga De esta pañada Te lo pego Todo pegado Lo tienes que separar Tu Si supongo Y cosas simpáticas Y curiosas A mi esto No me gusta Pero bueno De momento Tengo una Quiero probar Una cosa Con el bigote Lo voy a cortar Por si acaso No me gusta Luego lo que haga Lo copio Lo pego Y aparte Capas Ya La cosa La característica Pero 3 4 5 6 7 Bueno Pero luego Las acoplo Yo soy De hacer muchas capas Sobre todo Con la tinta El otro día No sé Que me veía Un video Que solo usaba Dos capas Es que Cuanto menos Mejor Porque Que la montéis Pues eh Que la gente Flipaba Tengo pendiente Una masterclass Que he visto Que han subido A ver si Te he hecho un vistazo Y luego he tenido Otra entrevista En un programa De cervezas Que es en un bar Ah Eso es Eso también lo sigo En Youtube Conversaciones De birra O algo así Es en un bar Sí Hay otro de birras También De fibetal Lambda Es que hay un montón Hay unos cuantos De birras Incluso de porros Y hay unos montéis De birras De una hora y media Hora y media Hablando Sí Suelo ver este canal Hay algún que otro dibujante Que ha ido ya ¿Sí? Bueno suelen ser Suelen ser más bien Humoristas Sí Son cómicos No están nada También han ido Actores Cineastas Bueno Está entretenido No sé El bigote Tenía en mente De una manera Que no acabo De visualizarlo Complicado Moverlo Ya como está ahora A ver si una cosa Así Como Girarlo de lado Esa cosa Sí Eso va a ser Bueno Haremos Pequeñas trampas Siempre Siempre De frente No pero Lo falsearemos Porque Eso se hace siempre Lo que prima Es el dibujo A veces Si esto fuera Una producción 3D La forma La más fácil Si fuera 3D Tienes que dejárselo Muy fácil De hacer Para construirlo En volumen Y poder girar Y esas cosas La verdad es que No tengo ni idea Si es Apáñate Fórmula Fórmula Así que no se puede acabar Bien Pues supongo que Intentan No oírlo Esa forma Así de Redondeadas No lo sé Pero ya también Tienen ponada Para hacer pelo ¿No? Los de Los de pizza Vamos a hacer una película De pelo Hicieron Brave ¿No? La película de pelos Hombre el pelo es una pasada Yo creo que a ti no te gustaba ¿No? El pelo Pues si Yo creo que comentaste que no Como una muñeca ahí Pero es guay el pelo ¿No? La verdad es que era muy Yo creo que es una película Buscando Con personajes peludos Para ¿No? Osos Ella Perdón Y se me periólogo Si La verdad es que No es de las que más me entusiasma Pero a nivel gráfico Si que me Me flipa mucho Todas las niveles gráficos Son muy guapas ¿Qué te iba a decir? Hacemos una pausa ¿Cómo? Hacemos una pausa Que no he merendado Vale Bueno Vamos a hacer lo que hemos dicho antes ¿No? Pedro se ha adelantado en el espacio-tiempo Está ya No he hecho un vídeo Y vamos a comentarlo Porque si no Si pierdo Pedro está concentrado dibujando No puede hablar igual de bien Que va Se me han quedado todas las frases a media Yo creo Así que venga Dale Dale al play A ver si no lo ha puesto No lo voy a poner demasiado rápido Lo pongo A ver A 10 O Bueno Si a 10 Venga a 10 Lo que esto del play sale todo el rato No Desaparece bien Bueno Lo rápido que dibujas Ya podría dibujar a esa velocidad Bueno Creo que al final he cambiado los bigotes Los he dejado casi como en el boceto En el boceto primero Ya lo verás que era Igual de fácil dibujar De mover Sí pero Le daba como más personalidad He estado toqueteando también Lo que eran los dedos Y luego Le añadí un poquito de negro Pero bueno La verdad es que ha sido bastante rápido Una vez tenía claro El pincel que íbamos a usar Solo ha sido definir un poco el bigote La barba más o menos Es más como a mordiscos Más que en el boceto que he hecho Pero el resto más o menos Se mantiene igual Solo que dándole ya el toque Más o menos De cómo va a quedar Finalmente Si quieres le doy más caña Esto Este ve bien ¿no? Sí Tampoco es demasiado Bueno ya Está el día con la base de color ya Sí Ya me he liado Bueno Y luego he hecho las bases de color He adelantado el trabajo Si al final lo hacemos a color Ya se verá Ya retocará los tonos Pues al final Viene a ser casi casi El mismo diseño de bigote Solo que con más Más mordiscos en la parte de abajo Complicado ¿eh? Bueno Ya se verá Luego seguramente me costará moverlo Pero en un principio Me añadi un par de detallitos De líneas de color Para luego Lo que hacemos siempre Complicado Sí Aquí he leído para hacer algo ¿Hay que dar para contestar mensajes? Seguro Un mensaje O por agua O por merienda Hay que pensar Ya hay merendando de irme Ah es verdad Joder Coño que sé O he estado merendando igual Mientras dibujaba No me acuerdo ahora A esto le he dado varias vueltas A lo de Aquí estoy Aquí estoy utilizando Lo que es la La regla Para hacer El mango Del martillo Que hace poco Descubrí Que puedo usarlo ¿Cómo se llama? Que puedes utilizarlo Con cualquiera De los pinceles que tienes Y eso No sé muy bien Cómo lo sujetaba En realidad Igual es más probable Que en realidad Lo llevan sujetado En el mango abajo Como una correa Para ponerse la muñeca ¿Sabes? Ah vale Como una muñequera De cuero Además te lo puedes poner Incluso en el esto Y así Si das un zambombazo Fuerte con el martillo No se te escapa No se te escapa ¿Sabes? Sí Como lo mando de la web Yo es que lo he puesto En verdad Si te vas a pensarlo No es práctico Para cogerlo Pero bueno Es el bocetillo De mierda Sí Tiene que empujar de abajo Y No O agarrar la mano Da igual Claro Si no ¿Qué hace? Hace así Coge por arriba No está bien pensado Pero bueno De cara al cómic Se cambia Sí No Si esto es tan Es un bocetillo No os preocupéis Por los bocetos La gente que se pone a hacer Que el boceto es el perfecto Inmaculado ¿No? Bueno Este está demasiado currado O sea Para hacer una búsqueda de personaje Cuando es El de la neta No me he matado mucho En el sentido Que bueno Si quedaba mal No se interesaba hacerlo Ahora si está súper acabado Sí Porque ya me he liado Mire ya se ha acabado Pues aquí ya está la tinta hecha Vale Ahí tengo otro del color A ver Así que Ahora si que viene el lío Porque no sé como Ahora Ventana Tenemos el otro Aquí Dale velocidad Sí Aquí Bueno Básicamente He cogido un poco Los tonos De la 60 Tinta Lo que es La base Del personaje Porque ni le metió volumen Ni iba a meter volumen Pero al final Pensaba Bueno ya será He rellenado un poquillo Con los colores básicos Que puede tener el personaje ¿Está de tener una gapa debajo? Sí Siempre trabajamos así Debajo de la tinta Bueno salvo que queramos hacer otro efecto Como si fuera un acetato Como si fuera animación La antigua animación Supongo Y ala Ya está Ya casi está coloreado Pim pam Ya podíamos colorear así Y trabajar así de rápido Bueno Pues esto es todo Este sería el prota Tizón Tizón Hacemos algunos compañeros Lo dejamos para más adelante Cuando nos hagan Porque hasta la página 2 No lo veremos No lo sé Porque este vídeo Ya llevamos un rato aquí ¿No? Sí Yo creo que lo hemos quedado Hoy con el Con tizón Si quieres Bueno Te lo paso Para que se vea Al final bien Sí Como me lo pasas Yo cuando monto y edito Lo pongo ahí En grande Que se vea bien O incluso Con la página Hacemos una página de título Para la miniatura Que se vea Sí Porque íbamos a hacer el logo Sí Y al final Pero el logo Es un poco complicado Hacerlo en directo ¿No? Bueno Yo lo que he pensado Es hacer Como O un círculo O un triángulo De fuego Y el nombre Como si fuera Un poco de troncos Buscaría una tipografía Que emulara un poco Como un tronco quemado O algo No sé O Algo así Que esté como quemado ¿Algo qué? Algo rollo de fantasía Sí Algo que dé el pego Y la retoca un poquito Y para adelante Sobre todo eso A ver si quieres un círculo O un triángulo Ya que son figuras Siempre muy Muy típicas pero también si es un círculo un círculo pues como mágico triángulo de abajo también también, lo que sea algo que quede bien con el título y ahora un Zelda ya está, pues nada vamos a dejarlo con esto, primer vídeo de nuestro de saber cuántos si es que seguimos, no seguimos, o que sí hombre, yo espero que sí comentar cualquier pregunta que tengáis, cualquier insulto, amenaza, no sé y mirad el webcomic que seguro que lo veis, si no seguís lo veréis si no aquí abajo seguro que hay el enlace de cualquiera de nuestras redes sociales y tal, bueno pondremos un troncho con todas las redes sociales bueno, al ser este el primer vídeo todavía no hemos hecho la página quiero decir, habrá que hacer otro vídeo con el story, aunque no se vea primero el diseño del personaje, ¿no? este es el primer vídeo y en el siguiente hacemos el story vale pues nada chicos, hasta la próxima venga, hasta otra